¡No, no, 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 no! Es una de esas tradiciones difíciles de entender, tanto que está prohibida bajo multa de 2.000 euros. Pero aún así, esta tarde los vecinos de Cazalilla, en Jaén, han vuelto a lanzar una pava desde el campanario. Un grupo de ecologistas la han cogido antes de que cayera al suelo y a partir de ahí han empezado los enfrentamientos con los vecinos. Un hombre al que no se le ve está a punto de lanzar la pava desde lo alto del campanario. Abajo, centenares de vecinos esperan cogerla. ¡Que viva la pava! Pero ese año la suerte ha creído que la pava cabe en manos de un grupo de ecologistas infiltrado entre la multitud. Un golpe de hacer para el animal que no ha gustado nada a los defensores de la tradición. Empujones, insultos y una auténtica persecución hasta recuperar la pava de Cazalilla. ¡No, no, no, no! El pueblo convertido en campo de batalla hasta que finalmente los vecinos se han hecho con ella. Por eso, desde hace años también, el lanzador esconde su rostro. Los ecologistas han tenido que abandonar Cazalilla ayudados por la Guardia Civil. Los vecinos dicen que con la caída de 35 metros de altura la pava no sufre. Pero la práctica está prohibida por la Junta de Andalucía, motivo por el cual grupos ecologistas llevan 11 años denunciando a la persona encargada de tirarla. ¡Esto es un delito! ¡Esto es un delito! Por eso, desde hace años también, al lanzador no se le ve. De esta manera, la multa a pagar es de 2.001 euros, cantidad que prefiere pagar entre todos los vecinos antes que renunciar a su fiesta. Pagamos todos los años. Que no se le hace daño, que las pavas están todos los años en un corral. Que nos dejen tranquilos. A ellos tenemos que echarlos por ahí. Pero que tenemos que también nosotros denunciarlos a ellos. Esta tarde ni siquiera la pava ha resultado herida. Dicen que está sana y salva en casa de un vecino.